La música La música Y un oír Me gusta el rock Pero quedo en estado de shock Cuando a ti vino una hoja de block Que era más fea que el señor Spock Y que se rellena su tiempo Con voz me pichó bien Y a pesar de que usa Chanel Un cóctel con gasa de gel El security se puso heavy De la mano pero usaba Levi's Y no pido de la nana ¡Papá!